PINKY PROTIS ¡Ew, mira qué casualidad! Estábamos hablando de Egipto, tu país. ¡Hola, Trotis! He venido porque mi bola de cristal me ha dado una predicción del futuro sobre el Museo Egipcio. Y creo que deberíais saberla. Nefertiti, la reina de Egipto, se preparará como cada año para el Día de la Historia en el Museo Egipcio. Meticulosamente limpiará cada rincón del museo para dejarlo reluciente, para que los visitantes disfruten de su esplendor. Sin embargo, este año será diferente. Mientras Nefertiti pase el plumero sobre la colección de amuletos del rey Tutankamón, uno de los amuletos caerá al suelo. El amuleto de la pulga dorada. La leyenda dice que cuando la pulga dorada escape, el mundo se encogerá con su presencia. Y eso es exactamente lo que va a suceder. Nefertiti se encogerá como una hormiga y el museo con ella. Pero aún hay tiempo. Hasta dentro de dos días no ocurrirá nada. Cleo, parece que tu bola de cristal está un poco confundida. El museo egipcio se ha encogido ahora, no dentro de dos días. Así que rápido, hay que ir al Cairo, capital de Egipto. Emma, acompaña a Cleo hasta allí. ¡Oh, Dios mío! En Egipto hay muy buenos dátiles. ¡Vamos a comer dátiles! Digo, ¡vamos a Egipto! A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Promise nos guiará. ¿Decías que el museo egipcio estaba por aquí? Con el reloj mágico de Lucy seguro que lo encontramos. Al parecer no se está indicando que el museo está por... ¡Anda, mira! ¡Eso debe ser Nefertiti! ¡Y eso el museo egipcio! ¡Espera, Nefertiti! ¡No te pongas nerviosa! Sé cómo llegar hasta ti. Tengo el poder de viajar a cualquier lugar, incluso a sitios súper pequeñitos. ¿Estás preparada para encogerte, Cleo? Encogerse no duele, ¿verdad? No, solo se siente una pequeña corriente. ¡Hola! Hola, Nefertiti. No hace falta que nos cuentes nada. Tranquila, sabemos lo que hay que hacer. Oh, valientes viajeras. En mi época solo los dioses tenían tal poder. El amuleto de la pulga dorada es clave para deshacer este encogimiento. Hay que encontrar a esa pequeña pulga dorada. No tiene que ser tan difícil. ¡Oh, sí! Es muy escurridiza. Le encanta saltar por todo el museo. Probaré con el rayo de mi collar mágico. Eso la hará más brillante y podremos verla. ¡Ah! Pulga traviesa. ¿Dónde estás? ¡Me tienes harta! ¡Esta pulga es más escurridiza que un escarabajo en el desierto! Creo que se ha metido en este sarcófago. Menudo picotazo. ¿Dónde habrá ido? A las pulgas les gustan los animales. ¿Aquí hay algún animal? ¡Claro! ¡Vamos a la sala de las esfinges aladas! ¡Ya entiendo! La esfinge alada tiene cuerpo de león. ¡Mírala! ¡Ahí está la pulga! ¡Parece dormida! ¡Shh! ¡Vamos! ¡El viento mágico la protege! Solo aquellos con verdadera valentía pueden atravesarlo. ¡Pues has dado con las muñecas indicadas! ¡Somos decididas y valientes! ¡Somos las trotis! ¡Lo tengo! ¡Ya has causado suficiente caos! ¡Ahora debes ayudarnos a deshacer el encogimiento! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora volvamos a nuestro tamaño normal! ¡Muchas gracias, valientes viajeras! ¡Habéis devuelto la normalidad al museo egipcio! ¡Que los dioses os acompañen en vuestros viajes! ¡Y feliz día de la historia! ¡Adiós Nefertiti! ¡Nos vamos con Emily! ¡Recuerda tener cuidado cuando pases el plumero! ¡No vayas a despertar otra profecía! ¡Chicas! ¡Qué equivocada estaba! ¡La clase de historia de Egipto me ha encantado! ¿Os explico quién fue Nefertiti? ¡Somos las trotis! ¡Trotis! 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 ¡Pinky Promis! ¡Somos Mía, Emma, Lucia y Sophie! ¡Juntas viajaremos por todo el mundo! ¡Somos las... Tropis, 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 tropis y tropis. Por fin hemos conseguido el tesoro escondido. Emily, ya estoy aquí. Qué ganas tenía de llegar a casa. Mamá, ya ha llegado mamá. ¡Soy rica, soy rica, soy rica! Emma, no es una moneda de oro, es de chocolate. No me lo puedo creer. ¡Mucho mejor! ¡La señal viene de Egipto! ¡Oh no! Ese camello necesita beber agua. ¿Y por qué no bebe? Llénale con hueca. Porque el río está contaminado. Tenemos que ir a ver qué está pasando. ¡Pues nos vamos a Egipto! ¡Sí! A cualquier parte y a cualquier lugar, Pinky Plotis nos girará. A esta señora le falta algo. Toma, camellito, bebe agua. Te encontrarás mejor. ¡Cleo! ¡Hola, Trotis! Muchas gracias. Menos mal que habéis venido. Ya no me quedaba agua para darle a mi camello. Como podéis ver, el río está contaminado. ¿Qué ha pasado, Cleo? ¡Oh no! Pero ese escarabajo mágico no debería de estar en el interior de la pirámide de Keops. La luz del sol no es buena para ellos. Sí, pero la serpiente real se equivocó. Pensó que era uno de sus huevos y lo llevó a su nido y allí se quedó. Todo el día a la luz del sol. Y ahora ha perdido sus fuerzas. El escarabajo es el encargado de cuidar las aguas del río Nilo. Y el agua ahora no se puede utilizar. Ah, claro. Sin el agua del río no pueden beber los animales ni se pueden regar los campos para que crezcan las frutas y las verduras. Ni se puede lavar la ropa. ¡Ceo terrible! He intentado todo para devolverlo a la pirámide de Keops, pero no he podido encontrar la puerta secreta. Y el tiempo se acaba. Nosotras te ayudaremos. ¿Podrías llevarnos hasta allí? Claro, subid a mi camello. Ya sé que este camello no puede ser tan rápido como yo, pero le podrías decir que no vaya tan despacito. Así no llegaremos en la vida. ¡Ah, sí, claro! ¡Agarraos! Tengo que reconocer que el viaje ha sido rápido, sí. Pues ahí está la entrada. A ver cómo la abrimos ahora. ¡Ah! ¡Yuku! ¡Toboganes! ¡Me encantan los toboganes! ¡No! ¡Cuidado, Emma! El jeroglífico dice que solo hay un tobogán que lleva al centro de la pirámide. ¿Ese podría llevarte a las aguas contaminadas? Creo que aquí nos dice cuál es la manera. Vamos a probar. Todas juntas. Aquí, en esta cruz. Dos pasos delante, dos detrás, tres pasos izquierda, dos derecha, haced el pinopuente y os llevará a la corriente. No entiendo. ¡Aquí es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo hemos conseguido! Hoy ha sido un día genial ¿Sabéis lo que han dicho las noticias? Que la contaminación en el río Nilo ha desaparecido Y se lo explica Ojalá pase eso en todas las partes del mundo Buenas noches, Trotis ¡Somos las Trotis! Trotis, Trotis Trotis, Trotis ¡Pinky Promi!